Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Radio Informativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Radio Informativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Bienvenida Le damos la bienvenida A la licenciada Auri Rivera Que es candidata A diputada local por el Distrito 11 Por el Partido de Acción Nacional Gracias por acompañarnos Don Joaquín, es un gusto estar con ustedes Muchísimas gracias por recibirme Y pues bueno, lo importante ahorita O algo de lo importante Es cómo inició Cómo siente Que va esta campaña Iniciamos con una incertidumbre Para contender Pero bueno Se dio Ahora se da el 50 y 50 El 70% para los hombres y las mujeres En la Para ser representantes De cualquier Este Para las presidencias Para las diputaciones Presidencias de comunidad Y pues bueno En esta ocasión Hice mi registro Y pues fui Este Aceptada para Para ser Contendiente a la diputación Del Distrito 11 Con cabecera en Guamantla De las cuales comprende El Carmen Tequesquitla Alsayanca Coacpiazla Y un 30% Hablando de la población De la parte oriente De Guamantla ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo inició? Bueno Iniciamos primero Un recorrido Haciendo Las preguntas A los ciudadanos De cuáles eran Las necesidades Cuáles eran Los problemas Que aquejaba Más a la población Y pues para que ellos Fueran parte De la propuesta Que URI Vaya Salga Cuando salga A pedir el voto Pues sean esas Las propuestas La inquietud Y las necesidades De las personas De nuestras comunidades Que son los que Realmente saben De la problemática Que viven El día a día En sus En sus hogares En su comunidad Y de esa forma Hicimos una Una serie De propuestas Que Como todo Siempre es Bien sabido Que los problemas Básicos Son la necesidad Como de salud Educación Seguridad Y la atención Médica Esas son Básicas Y bueno Aparte Estamos Ya Ahora sí Como candidata Al Distrito 11 Pues ya estamos Dando nuestra Propuesta De que Queremos cambiar De que queremos Legislar Para que realmente Se fiscalicen Los recursos Que realmente Hagamos leyes Que favorezcan Al más desprotegido Que hagamos Consulta ciudadana Y que también La llevemos a cabo Porque Es importante Recalcar Que esta Este periodo Tanto de Campaña Como de gestión Es de un año Ocho meses Pero Si hacemos Un buen trabajo Si hacemos El trabajo Que realmente Debe de hacer Un legislador Pues es Este Lo podemos Convertir En cuatro años Ocho meses Porque en esta Única ocasión Hay la reelección Y los ciudadanos Son los que nos van A dar el voto De confianza O el voto De descalificación Entonces eso Es lo que nos Fortalece Y eso Es lo que les Vengo mencionando Que mi carta De presentación Como siempre Lo he dicho Don Joaquín Pues ha sido De honestidad De transparencia Y también decirles Que soy De parte Pertenezco Al Al municipio Al distrito Once Entonces que también Conozco de las necesidades Pues ya en dos ocasiones Como presidenta honorífica De DIF Pues me he dado cuenta De las necesidades Que tenemos De las debilidades Que también Los gobiernos Nos Nos ponen Trabas Entonces eso es lo que Hay que hacer Fiscalizar Que realmente El recurso Llegue a nuestras Comunidades Y sobre todo A las comunidades Pequeñas Que también Ha habido la demanda De que Aquí nunca llega El recurso Como Las comunidades Más pequeñas Más alejadas Como Mi agua Panel Bajo Que apenas Estuvimos Y esa es una demanda Grande que hay De este tipo De lugares Que debemos De llegar A las partes Más sensibles Y a las partes Más desprotegidas Esa es la prioridad De dar un servicio De calidad Un servicio De atención Y que Me vean a mí Como siempre Una persona Amiga Una persona A la mano Dispuesta a apoyar Y ayudar Porque También comentarles Que siempre He vivido En la misma calle En la calle Plutarco Montiel Ahí nací Crecí Y sigo viviendo Porque pues Me casé Con Con el vecino Entonces De alguna forma También decirles Que Si quieren Una Carta De Una Que Alguien Que dé Una referencia De su servidora Pues la pueden encontrar En el mercado municipal Porque ahí es a donde Me conoce la gente Entonces ahorita estoy También Que me conozcan Los demás Municipios Porque me tocó Como le digo Un municipio Donde No es cabecera Huamantla Como Huamantleca Pues me conoce Todo el municipio Pero Ya contender Hacia afuera Ya es distinto Porque si tenemos Conocidos Tenemos Familiares Pero bueno Tenemos que Que Presentarnos Decirles Quienes somos Que siempre Hemos vivido En Huamantla Que he estudiado En escuelas públicas Hice mi Licenciatura En la Universidad Autónoma De Tlaxcala Completamente Tlaxcalteca Completamente Huamantla Y pues Servirles Al Distrito 11 Que es La parte Que a mi me Corresponde Y también El compromiso Con Tlaxcala Porque es El que nos da Claro Un buen inicio Un buen inicio Vamos Le agradezco Estos 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 Minutos Y Vamos a un corte Y regresamos Gracias Se pasaron rápido Por temporada Mantente al tanto Nos encontramos en Matamoros Oriente Número 201C En Huamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-47-219-01 Maquiagro Radioinformativo Guamantla Presenta Las noticias de Guamantla Sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impresor La radio hablada de Guamantla Bien, vamos a seguir platicando Con quien es candidata a diputada Local por el Distrito 11 La licenciada Uri Rivera Es muy interesante lo que nos platica Pero yo siento que le falta Que nos diga En esa experiencia En dos ocasiones en el DIF Por lo menos De la Reciente Yo sé que usted ha intervenido Fuera del municipio De Guamantla Así es Este Don Joaquín También hemos tenido pláticas Con un empresario Y ejidatario De la zona de Alzayanca Donde Nos hemos comprometido A traer una fábrica De muebles Y esa fábrica Va a detonar 300 empleos Directos Para el Igual mismo Número de personas De familias Perdón Entonces eso es muy importante Que trabajemos desde ahorita Porque como le comento Es un periodo muy pequeño De gestión De un año Y ocho meses Entonces hay que trabajar Desde ahorita Hay que trabajar Para la gente Que realmente lo necesita Y de ahí No nada más Enfocarse A un solo sector Y a una sola zona Si no Ahorita iniciamos Con este Con Alzayanca Pero posteriormente Dar Y seguir dando El apoyo A los demás Porque bueno También Como le comento Pues la inseguridad Ha sido muy Es una parte Lacerante Que da A las comunidades Y que hiere mucho Y no nada más En el robo De personas De autos También en el Abigiato También Pues ha sido Muy Lesionado El campesino Entonces Aquí también Hay que darnos cuenta De quien realmente Necesita los apoyos Y apoyar Y que realmente Los programas Lleguen a los que menos Tienen Darles la oportunidad De que tengan Mejores Empleos Mejores Mejor Forma de vivir Y pues es un compromiso Que hace Uri Rivera Para que Le juntos Tengamos Hagamos un equipo Y llevemos A impulsar El Distrito 11 Porque realmente Hemos sabido Que nueve años Han estado olvidados Y pues es lamentable Escuchar Ese tipo De comentario De situación Y ver Sobre todo A los niños Desprotegidos Necesitamos Impulsar Y como bien Lo dice usted Ya dos veces Siendo Presidenta Honorífica De DIR Pues ahí nos damos Cuenta De las necesidades De todos De todos Los sectores Vulnerables Que existen Y antes De ser presidenta Pues he sido Altruista Ya que También Yo Estudié La licenciatura De educación especial Y es aquí Como inicia Educación especializada En la escuela Y ya Posteriormente Pues hizo El plantel Y desde ahí Pues di mi servicio Altruista Porque siempre fue Cuidando a ese sector Y a la fecha Pues llevo También fui Bueno Fui una vez Presidenta Del club Rotario Nuevas Generaciones Que este también Es una labor Altruista De servicio De servicio Y actualmente Presidenta Del club De amigos De amigos Por Guamantle Entonces Eso también Es otro Grupo De ayuda De servicio De dar atención A las personas Más vulnerables Y eso es lo que A mí me agrada Apoyar a las personas Y pues decirles Que pues ahí Estaré siempre Su amiga Uri Porque Pues soy de aquí Soy de Guamantle Y siempre con la frente En alto Porque nunca le hemos Hecho daño a nadie Nunca hemos robado nada Siempre Hemos estado Y vivido Y seguiremos Viviendo en Guamantle Porque es el lugar Que nos vio nacer Es el lugar A donde nos También nos debemos Y le apostamos Siempre a Guamantle Al desarrollo Al éxito Y como Igual De esa manera Le apostamos A Guamantle Pues le apostamos A Coapiasla Al Carmen Tequistito Y al Sayanca Que tenemos Que impulsarlos Y que se mejoren Sus servicios públicos Municipales Su electrificación Hay mucha demanda Tenemos mucho Trabajo por hacer Y vamos a A trabajar Por ese Ese sector Que realmente Nos los está pidiendo Y están confiando En su servidora Sobre todo Que hay De lo que usted Ha comentado Mucho de lo que ha comentado Están las leyes Y a veces No se Cumple Pero es una De las Pues Del No derecho Obligación De las funciones Que hace un legislador De las funciones Que hace un legislador Ver que se cumplen Las leyes Así es Obviamente cumplirlas Sí Hacer leyes Fiscalizar Y este Y gestionar Esas son las tres Principales Acciones Que debe de hacer Un legislador Y exactamente Lo que queremos Fiscalizar Y ver Que realmente Los programas Bajen Porque No puede ser posible Que se pierdan En el camino Y que no sepamos A donde fueron a dar Entonces sí Es lamentable Lo que pasa Y que Realmente Veamos Quién fue el culpable De ese tipo De pérdida Y no echarle Gracias por ver el video